Eleni Mirivili no sale sin su botella de agua. Conoce el calor que puede hacer en su ciudad y los peligros que conlleva. Es la concejala del calor, la primera funcionaria en Atenas y también en Europa, dedicada a proteger la ciudad de las consecuencias del cambio climático. Para ello, desciende acompañada de un empleado de la Compañía de Aguas de Atenas al subsuelo de la ciudad, cargado de historia. Por aquí pasa el acueducto de Adriano, un túnel subterráneo de casi 20 kilómetros, construido por este emperador romano en el siglo II. Mirivili quiere que vuelva a fluir el agua por aquí. Los ingenieros se han puesto ya manos a la obra. Han planificado 20 lugares en los que se puede extraer el agua del acueducto y distribuirla en las nuevas superficies verdes. Un cinturón verde que atravesará Atenas para hacer la ciudad más fresca y más verde. Mirivili quiere más parques en su ciudad. Está especialmente orgullosa de uno, diseñado por un amigo paisajista, siguiendo el modelo japonés. Tenemos pocos parques y zonas verdes y hay mucha gente mayor. Existen muchas superficies de hormigón que tienden a calentarse. Los coches producen mucho calor y los aires acondicionados aún más. Una combinación bastante letal en Atenas. Las olas de calor extremo que azotan Grecia han provocado en los últimos años incendios forestales, algo que también amenaza a la capital. A mediados de julio hubo un incendio en un suburbio en el norte de Atenas. Los expertos temen que en pocas décadas esta ciudad de cuatro millones de habitantes podría ser inhabitable. Los estudios ya demuestran que las olas de calor aumentan la mortalidad, sobre todo entre las personas mayores. La concejala del calor ha pedido consejo a la Cruz Roja de Australia para que le expliquen su sistema de emergencia cuando las temperaturas alcanzan los 50 grados. Preparamos a nuestra gente para que ayuden a las personas vulnerables antes de que enfermen. Hay que explicarles cómo protegerse. Y si comienzan a tener síntomas, que haya alguien que responda al teléfono para que pueda ayudarlos, para que no acaben en el hospital. Pero no todos los atenienses consideran el calor extremo como un riesgo letal. Si me mareo o vomito, simplemente meto los pies en agua fría. Atenas es cada vez más insoportable en verano. No tenemos río y los alrededores están calcinados. Miribili no quiere darse por vencida. Nos dice que esta no es la primera crisis que padece la capital griega en sus casi 4.000 años de historia. Y a la primera crisis que no sacó cada día. Miribili no quiere darse por venidores antes de ser un manifestsito.